Hablamos de otro tema y es la accidentalidad en la ciudad de Medellín, esta vez en el oriente de la ciudad, subiendo al sector de Santo Domingo, las autoridades en este caso de EPM, dice la comunidad, realizaron una obra, dejaron un hueco y para acabar de ajustar no hay luz en la zona porque también hay una lámpara mala. Entonces, este punto se ha convertido en un lugar de accidentalidad. Anoche, por ejemplo, un motociclista no vio el hueco, se accidentó, tuvo algunas fracturas y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Hablamos con un testigo del hecho. No, pues en esos momentos se registró un accidente de un muchacho en una moto y pedimos mucha colaboración por la lámpara porque ya es inevitable, los daños son irreparables, pues en el momento el muchacho quedó tirado ahí, pero pedimos a la alcaldía, quien sea, que nos colabore con la lámpara y que nos tapen el hueco ya.